Muy buenos días a todos mis gentilinas, espero que todos estén bien, feliz año nuevo a todos porque no hemos hablado desde 2018, no lo pude creer pero hoy lo que tengo para ustedes es, voy a contarles como yo aprendí español, porque lo estoy aprendiendo y mi historia digamos con español y si, eso es todo, así que espero que estén listos, vámonos Bueno, así que todo arrancó en el año 2010 y es cuando trabajaba como mesero en un restaurante japonés y allí estaba chambeando con puros latinos, gente catracha, gente de Guatemala, gente de México gente de todos lados de Centroamérica y Latinoamérica también y me encontré en unas situaciones bien extrañas situaciones donde necesitaba hablar en español donde necesité a por lo menos saber o conocer como comunicar las cosas básicas como dame pollo, dame camarón, dame arroz o lo que sea y empecé con las cosas básicas, así, luego como con palabras para las herramientas como cuchara, cuchillo y ya sé que no son herramientas realmente, pero son herramientas para comer es que yo digo Por eso dije herramientas, pero no como para poner clavos o nada así Y poco a poco yo vi que estaba avanzando más que pensé que iba a avanzar en este tema y luego yo conocí a más latinos yo empecé a festejarme con más latinos y sobre todo y más que todo la comida, man Oh, uy, yo me enamoré con la comida es la primera cosa que me gustó de todo esto como por ejemplo, tacos todo el mundo, todo el mundo les gustan los tacos, ya sé pero yo estaba obsesionado con los tacos al pastor en específico y luego yo tenía la oportunidad para salirme con una chica quien era hispana también y ella me enseñó más cosas del idioma, de la cultura de todo lo que tienes que aprender para funcionar o para manejarte bien en otro idioma de cuál no es tu idioma natal o tu idioma nativo y yo recuerdo muchas veces cuando yo estaba trabajando en ese restaurante y yo tenía una mesa con una familia latina o algo y no me gustó hablarles en inglés siempre que yo quería practicar mi español y tratar de tratar de comunicar o pedirles la orden en español y la verdad es que me dio mucha vergüenza porque había situaciones bien incómodas donde no podía comunicar como piense que podía comunicar y cosas así como por ejemplo yo trabajaba en la cocina así que con todos los hombres, los vatos y todo eso así que siempre andábamos diciendo güey la palabra güey ay que tal güey o para donde vas güey o que no te vayas güey o lo que sea güey y me entiendes así que yo me acuerdo que una vez me fui a una mesa con nada más dos hombres y yo llamé a uno de los hombres yo le dije dije oh que te gustaría comer güey y él se enojó casi se explotó o esa mesilla y bueno yo pensé que wow yo he ofendido a este tipo al nivel máximo me fui a la cocina para preguntarles otra vez que significa esa palabra porque este año se enojó mucho conmigo y tenía yo les di la comida gratis no tenían que pagar por la vergüenza que me dio la situación pero cosas así cosas tontas cosas estúpidas que tienes que hacer cuando estás aprendiendo otro idioma de cual no es tu idioma natal o tu idioma nativo pero poco a poco yo vi que yo lo pudo hacer la verdad es que yo pudo yo pudo dominar este idioma y desde ese año fue como 2013 o 2014 y desde ese momento he estado o he sido adictivo completamente 100% obsesionado con el español con el español la cultura con México específicamente porque no sé porque pero cuando yo me voy ahí por México siempre me siento muy muy cómodo cómodo como no como no me siento aquí en los Estados Unidos yo no puedo explicar la razón por la cual me siento así pero pero es que la gente son tan cariñosa y por eso yo creo es es otro es otro mundo y otro país obviamente pero pero si hay otra parte de esta historia que quiero contarles un día quiero contarles como pasó todo pero hay hay unos detalles también que no puedo decir que no quiero decir hasta este momento pero que estoy enamorado más que nunca con el español con la cultura con todo con ustedes con este canal y yo quiero tener un gran impacto un impacto positivo en esta comunidad yo quiero ver lo que yo puedo hacer para crecer la conversación del tratamiento de los latinos aquí en los Estados Unidos porque es algo que está pasando muy frecuentemente hoy día y yo no quiero hablar mucho de de cosas políticas pero nada más voy a decir que en este canal vamos a crecer vamos a avanzar esa conversación y que juntos y unidos vamos a cambiar el mundo y la verdad es que desde desde era chiquillo yo siempre he querido cambiar el mundo en una manera positiva y yo creo con este canal es la manera perfecta para manejar ese mensaje y si nada más que feliz año nuevo a todos que yo tengo muchos videos planeados y bueno que estoy listo para 2019 2019 así que hasta la próxima los quiero muchísimo y no se olviden de suscribir a este canal no se si a ustedes les gusta este tipo de contenido pero para mi es no yo quiero hacer cosas diversas no quiero hacer cosas siempre en frente de la cámara me gusta bloguear me gusta hacer los experimentos los retos todas las cosas así que ustedes también tienen que recomendarme ideas para nuevos videos porque no se que ustedes quieren ver y la verdad es que yo estoy aquí y si nada más que quiero 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 decirles que gracias por todo gracias a la la cultura tan linda que tienen ustedes y por aceptarme como como soy y es increíble lo que estamos haciendo en el mundo como porque hay otros gringos también que ya sé que ustedes conocen que están cambiando los estereotipos malos de latinos y todo eso ellos están cambiando eso por sus canales también y la verdad es que es increíble es la verdad es que haberlo es es algo bien bien saludable bueno que los quiero como te dije y yo no he editado este video mucho porque la verdad es que yo quiero que vean como está mi español como está creciendo como está avanzando yo creo que está avanzando no sé me enfoco mucho en el acento porque yo creo que el acento es la parte más importante de todo y sí dígame también yo quiero saber cómo te suena mi acento suena como mexicano porque siempre me dicen cosas diferentes a veces la gente me dice oh te suenas como mexicano te suenas un poquito boricua a veces depende de la palabra que estoy diciendo pero bueno los quiero y hasta la próxima cabrones